Puebla tuvo ocupación hotelera del 90%. La titular de la Secretaría de Turismo, Marta Ornelas Guerrero, hizo referencia a la Semana Santa en la capital y zona conurbada, mientras que al interior del estado la ocupación se registró entre el 50 y 70%. Los 10 pueblos mágicos, así como balnearios, museos, centros recreativos y centros comerciales, fueron los más visitados por locales, nacionales y extranjeros. Destacó que durante la Semana Santa prevaleció la seguridad en los lugares turísticos y esto fue gracias a la coordinación del gobierno del estado con los gobiernos municipales.